Cuando te agarran, no te das cuenta. Cuando te dicen que cambies tu forma de vestir, no te das cuenta. Cuando agachas las orejas y agachas la cabeza, no te das cuenta. No te das cuenta. Hasta que viene la primera hostia. Llevo desde los 18 o 19 años boxeando. He pasado tanto tiempo que ya no puedo parar de hacerlo. A continuación, disfrutaremos del esperadísimo debut profesional de las siete veces campeona de España amateur, Miriam Gutiérrez. Cuando Miriam Gutiérrez se sube al ring, se convierte en la reina. Ha sido siete veces campeona de España en categoría amateur y ahora acaba de dar el salto al boxeo profesional. En 87 combates, solo ha tenido 11 derrotas. Siempre me lo dicen, ¿qué es el peor? El peor golpe que te han dado boxeando. Los boxeando nunca me han dado un golpe. Sé por qué debo ser buena. Pero el peor golpe fue fuera. Ese es el mayor golpe. El que duele. El que te duele en el alma. Tú piensas que eres una persona fuerte y de repente te das cuenta que eres un cristal. Una relación que yo tuve, es una relación tóxica, que no te das cuenta porque eres una niña y tú no sabes qué tipo de cosas, si son buenas o malas. Empecé a cambiar mi forma de vestir, empecé a cambiar mi forma de actuar, empecé a cambiar mi forma de tratar, empecé a cambiar. Y cuando me quise dar cuenta, ya era tarde. Cuando te agarran, no te das cuenta. Cuando te dicen que cambies tu forma de vestir, no te das cuenta. Cuando agachas las orejas y agachas la cabeza, no te das cuenta. No te das cuenta. Hasta que viene la primera hostia. Cuando viene la primera hostia, dices, hostia, esto duele. Esto duele. Y tú ves tu cara totalmente molada. Y te miras en el espejo y nada más que haces llorar. ¿Por qué no...? Dices, qué hijo de puta. En un paisaje donde yo tenía que pelear, pues es ahí donde se vieron arañazos, ciertas magulladuras, algún moratón que otro. Entonces, es ahí donde, claro, ya hay ciertas cosas, ciertas preguntas que al final te iban a hacer. Y yo al final, pues bueno, pues salgo huyendo. Miriam desapareció del ring para no tener que responder a preguntas incómodas. A los 19 años, estando embarazada de 8 meses, tuvo un parto prematuro por los malos tratos recibidos por su pareja. Estando embarazada, sí, estando con 8 meses o así, yo caigo contra el suelo y claro, te dicen, tú sabes pegar, sabes pegar, claro que sé pegar, pero si pegas, sabes que puede llegar otra hostia. Y tú crees que merece la pena de que a lo mejor la vida de mi hija se pusiera en juego por a lo mejor debatirte en una pelea que no sabes tú dónde va a llegar. Pues pasas. Tú dices que esto ya no lo quieres, entonces es cuando ya ves a tu hija, que nace al poco tiempo y dices, qué preciosidad eso, yo lo llevaba adentro. Esto, esto es mío, no me lo creía, me tiré dos días sin dormir. Con un moratón en la cara, pero dos días sin dormir. Con una sonrisa que volvió a salir. Pues entonces es cuando ya dices que hay algo que tienes que retomar, por ella y por ti. Y todo vuelve, todo vuelve a su cauce más o menos. Mi objetivo de contarlo es sencillo, es por ayudar a otras mujeres que están pasando la misma situación y que se den cuenta de que de todo se sale. Miriam empezó de nuevo y rehizo su vida. Encontró trabajo, se volvió a enamorar, fue madre por segunda vez y, lo que parecía más difícil, volvió a pelear. Yo creas que no, bueno, con ella es, es algo especial, es algo especial. Es un poco difícil de decir, ella ha pasado conmigo momentos un poco complicados. Yo me alegro de que fuera pequeña. Yo también. Para pasar eso, porque no ha sido fácil. Creas que no, ahora yo me alegro de tal y como está y quiero que ella entienda ahora muchas de las cosas por las que ella no debe de pasar. Yo no quiero que eso a mi niña le pase, que se tiene que dar a respetar y mi niño, que es hombre, que tiene que respetar a las mujeres como tal. Una vez que ella ya nació, tuve que organizar muchas de las cosas, reiniciar toda mi vida por completo. A partir de ahí ya empecé a entrenar duro, fuerte y empecé a competir. Al final, siete veces campeona de España y 90 peleas a mis espaldas. El boxeo me ayudó a crear lo que hoy tengo, o sea, sinceramente. Mi seguridad, el volver a resurgir otra vez de donde yo estaba, o sea, me ha dado una serie de cosas que me la ha dado el boxeo. Después de un parón de dos años, Miriam volvió a ponerse los guantes y, de alguna forma, volvió a sus raíces. Gero, el entrenador con el que empezó, vuelve a ser la persona que le prepara para los combates. Es él quien la ha bautizado con el nombre por el que todo el mundo la conoce, la reina. Me acuerdo perfectamente de encontrarte una mujer con esa cantidad de problemas, ¿no? Una persona que necesite algo, qué mejor que poder echarle una mano, ayudarla. Y, encima, es a través de mi deporte maravilloso. Ese fue el caso de Miriam. Ella ha ido llevando una constante evolución, ¿vale? Desde que era una descontrolada en el ring, que venía todo, digamos que asociado a su descontrol en la vida. Según ella, se fue controlando en la vida, fue controlando más en el ring. Y el boxeo y el control, para mí, es lo mismo. Cuanto más controlas, mejor boxeadora era. Soy ambiciosa, soy una persona que me gusta ganar. Y te lo digo con seguridad. Y yo te digo que voy a ser campeona del mundo, voy a ser campeona del mundo. Vivir con miedo es lo peor que te puede pasar en la vida. Y el miedo se me termina a mí hace mucho tiempo.